Bueno y ahora vamos a hablar de un tema, mira, va a escuchar usted, cómo están las cosas en el estado de Michoacán, cuando el periodismo se hace de verdad con veracidad, cuando se es crítico, cuando se dicen las cosas como son, como luego se dice popularmente, cuando se pisan callos, de verdad hay reacciones. Claro, a eso estamos expuestos los comunicadores, que de verdad seguimos con esa línea editorial. Y para hablar de una experiencia de verdad, híjole, de un testimonio de verdad muy desagradable, que me da tristeza, me da coraje, me da rabia que pues luego se registren estos temas, de que nos quieran intimidar, de que busquen las formas de callarnos y demás, y luego el propio gobierno, me da gusto, para escuchar este testimonio, me da gusto saludar a un compañero periodista, usted lo conoce, y seguro que usted lo conoce, él es el director del medio de comunicación Morelia Activa. Y se lo presento, me da gusto saludar a Omar Rodríguez Hernández. Omar, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal el PP? Buenos días. Pues precisamente eso que tú comentas, las ganas de callarnos, es la característica que ha tenido este gobierno estatal. Es lamentable, en verdad, que yo, yo en el marco del Diario Libertad de Expresión, hice un comentario en mis redes sociales, puse que desde lo público, se estaba atacando a los medios de comunicación y periodistas, incluso por otras personas que fueron periodistas, que llevan años que ya no son periodistas, que me disculpen, pero ya llevan más de cuatro años que ya no ejercen el periodismo. Entonces, subí eso y por ahí una persona comentó que hizo un señalamiento, puso un nombre, el nombre de Adán. Después de esto, el funcionario... ¿Una persona, te refieres a un, valga, a un seguidor o alguien? Sí, un seguidor, un seguidor de mis redes sociales, puso ahí Adán. Yo en lo particular jamás me refería a este servidor público, yo lo decía en general, porque ha habido... ¿No mencionaste tu nombre? No, jamás mencioné el nombre de él, en lo particular lo pone él, mi seguidor de redes sociales, entonces lo toma muy personal este funcionario público, es funcionario público, que no se le olvide, es funcionario público, es asesor C de la oficina de comunicación. ¿A quién te refieres? Adán García, Adán García es asesor C de la oficina de comunicación social, del gobierno del estado de Michoacán. ¿De coordinación? De la coordinación de comunicación social, entonces él sube un comentario donde me difama, me denosta mi quehacer periodístico, pero además de todo, aparentemente se utiliza todo el sistema de comunicación social... ¿Todo el aparato? Todo el aparato lo utilizaron para denostarme, ¿por qué te digo esto? Porque muchos de ellos acuden y empiezan a compartir de manera sistemática la publicación, o al menos hacen que se vea por la mayoría de mis compañeros reporteros, porque lo que quieren es desacreditarme. Lo utilizan bots y demás, ¿no?, para hacer circular una información X. Entonces, empiezan a difamarme y empiezan a comentar en negativo, muchos de ellos, y la mayoría son empleados de comunicación social, es la manera sistemática que lo hicieron, pero además te voy a decir una cosa, Adán García me pone ahí que yo por 30 mil pesos, antes que nada debo decir que Moreles Activa es una empresa que ya tiene 11 años de haberse creado, yo los primeros tres años, cuando empezó este medio, casi cuatro años, yo no recibía un centavo, porque hay que comentarlo también, yo no tengo por qué decir, ah, no, no, no recibí, no. Los primeros cuatro años, tres o cuatro años, esta empresa nació sin un centavo público, ¿qué es el centavo público? Ni ayuntamientos, ni Congreso del Estado, ni gobierno. Convenios de publicidad, de cual todos los medios de comunicación te posvalga, vivimos de ello. Sí. Convenios de publicidad, más no. Ningún convenio de publicidad público. No va a ver línea editorial. Así es. Entonces, yo vivía prácticamente en la iniciativa privada, empiezo a tener clientes de diversos índoles, y lo que pasa es que él me señala de que supuestamente yo, mis críticas hacia el gobierno de Silvano Orioles, por favor, la verdad es hasta risorio, cuando ocupa los primeros lugares, cuando ocupa los primeros lugares en homicidios, en corrupción, en falta de confianza por parte de los ciudadanos, y yo no lo digo, no lo dice, porque ahí le pone que tengo 30 mil razones para estar atacando al gobierno de Estado, a ver, no lo dice Omar Rodríguez. Hay casas encuestadoras que lo dicen muy claro, Silvano Orioles ocupa el 31º lugar en desconfianza de la ciudadanía michoacana, ya quieren que se vaya, así de fácil. Los primeros lugares en corrupción. Así es, entonces, o sea, una cosa, a ver, una cosa es la campaña que ellos están emprendiendo de que ocupa los primeros lugares en manejo del COVID-19, y otra cosa es las cuestiones de corrupción, mal gobierno, todo lo que han realizado. Una cosa es la estrategia, y otra cosa es la realidad. Así es. Las notas o la información maquillada que emiten ellos es una cosa. Yo le digo a este funcionario público, porque es un funcionario público, que no se equivoque. Yo no tengo, más que la única razón que tuve en algún momento para romper con ellos, porque lo he dicho a propios y a extraños, la única razón que tuve es porque empezaron a solicitar, modificar la línea editorial de Morelia Activa. Queriendo dar línea. Así es, queriéndonos dar línea, atacando a opositores, y así no trabajo yo. De ninguna manera yo no trabajo así. Entonces, muchos lo saben, en el mismo gremio se sabe, no es algo nuevo que ocurra con algún gobierno, pero aquí se está dando mucho más. Y lo más lamentable, te voy a decir, Pepe, le han apostado a la división del gremio. En otros cuatrienios, sexenios, o como tú lo quieras llamar, mi querido Pepe, la unidad del gremio era tal, que había una, hasta una, hacíamos fiestas pagadas por nosotros mismos como gremio, jamás le pedíamos un centavo al gobierno. El día de la libertad de expresión. El día la pagábamos nosotros, y acudía el coordinador en turno. Ahorita eso no lo pueden hacer ellos, saben que no lo pueden hacer. Saben que tienen ya, pues a lo mejor tienen el miedo y el temor, pero ya no tienen la gracia de los compañeros. Ya no, ya muchos compañeros, algunos le tienen miedo, ninguno le tiene respeto. En serio, ¿eh? Entonces, a lo que voy, es que no se vale que un funcionario público se esconda, que fue antes reportero de un medio nacional, quiera utilizar ese mismo prestigio que tuvo en aquel medio nacional para denostar a otro periodista, porque él es funcionario público. Y de antemano quiero aprovechar tu medio, Pepe, para agradecer. Yo la verdad, si no había solicitado el apoyo, le hicieron llegar a Artículo 19 y a Periodismo Sin Fronteras, a mi caso, porque lo vieron, en redes sociales estaba público. Entonces me llamaron, quiero agradecerle a Artículo 19, porque ya hay un antecedente, y a Periodismo Sin Fronteras, recogieron mi antecedente y me hicieron una serie de preguntas para decirme si estoy siendo atacado. Sí, efectivamente, sí sigo siendo atacado. Lo hacen vía otras formas, como en redes sociales, lo pudiste ver, con esta publicación. y también ha atacado mi ejercicio periodístico utilizando la vía de otros periodistas. La verdad que es triste que algunos compañeros se presten a esto. Yo he presentado pruebas de lo que señalo siempre. Sí he tenido y los he aceptado, errores, como en todo el periodismo hay errores. Yo tengo un medio de comunicación, tengo empleados, hay veces que yo estoy acompañado de mi familia y hay errores, por supuesto que hay errores, y dicen que a veces que a la chamba debe estar ahí el patrón, ¿no?, para que no haya fallas. Entonces, yo... Ah, las fallas de todos modos se dan. Somos humanos. Somos humanos, al final de cuentas. Perfectos no somos. Perfectos no somos. Entonces, él me dice que no me recuerda por ningún ejercicio periodístico, pero yo le digo a Adán García que Morelia Activa al día de hoy tiene 400 mil seguidores orgánicos. Yo no he pagado un centavo, un solo centavo desde que se inauguró Morelia Activa para comprar likes. Jamás lo he hecho. Todo ha sido orgánico con trabajo del día en la calle. A mí no me interesa estar recogiendo muchas veces la opinión de los funcionarios. Claro que la merecen. Me interesa mucho más recoger la opinión de los ciudadanos que, bueno, al final de cuentas es nuestro, a quien nos le debemos, es nuestro capital humano al que estamos sujetos al escrutinio más bien de la sociedad. Yo no tengo que tener la aprobación de un funcionario público como él. La verdad, honestamente se lo digo. Yo tengo que tener la aprobación de la ciudadanía. El día que la ciudadanía se levante y me diga cierran Morelia Activa, pues la haré. Pero cuando él me está haciendo un señalamiento, pues yo no lo puedo aceptar de ninguna manera y es por eso que te agradezco que me hayas dado este espacio para de cierta manera responderle también porque yo no iba a utilizar las redes sociales como él lo hizo porque para empezar qué lamentable hacer ese señalamiento cuando es funcionario público, esa no es su papel, debería estar usando sus redes sociales para acatar normas o informar cuestiones del propio gobierno estatal. Pero si tú te metes a las redes sociales de él, es para estar criticando sobre todo a López Obrador, para estar criticando algunas cuestiones de la cuarta transformación, sobre todo que esa no debería ser su función, debería ser la función de decir, bueno, pues mi gobierno está de lujo, aquí están las pruebas. Eso debería estarnos diciendo en sus redes sociales, no atacando a periodistas. y le recuerdo muy bien al señor Adán García, él es el funcionario, yo soy el periodista en este momento y él no tiene por qué estar levantando esos señalamientos que hacen sus redes sociales cuando la verdad, yo, mi trabajo, y lo puedes ver en mis redes sociales, tanto he criticado a López Obrador como a Silvano Orioles. Te conocemos. ¿Por qué no va y dice también mi trabajo que he hecho, por ejemplo, en las críticas contra López Obrador? Eso es lo lamentable, también hay de verdad de decir, ah, no, entonces también criticas a López Obrador porque no te quiso pagar. Oye, eso es ridículo, eso es ridículo, y además quiero recordarle que el dinero es público, no es de él. El dinero es público y yo no necesito del gobierno de Estado para sobrevivir, ya lo he demostrado, nosotros tuvimos una afrenta muy fuerte con el gobierno de Salvador Jara, ellos de Tajo ni siquiera ni siquiera un aviso ni nada, nos cancelaron todas cuestiones de pagos y Morelia Activa sobrevivió, ahí solamente es salir a vender, Pepe, o sea, aquí, la náy en el Estado, hay empresario, solamente hay que salir a vender. Es difícil, ahorita la situación de verdad en el tema económico es muy difícil, muy crítica con esta crisis que sea, pues valga o se registra con el tema de la pandemia y que viene con ello, pues atrás, híjole, lo económico y demás, es difícil. Qué pena, de verdad, que se registren estos temas o estos casos, yo de verdad, mis respetos y lo digo, yo espero que se haya equivocado por allí Adán García, porque conozco a Adán García con la trayectoria de años, de años en sí, lo mencionaste, trabajó en un medio nacional, de prestigio, en Reforma, era muy reconocido, fue reconocido allí, yo espero que se haya equivocado, que sea un error, y lo digo de verdad allí con respeto, porque sea una pena, una pena, que luego de ser un periodista crítico, un periodista que de verdad tiene allí su trayectoria en todos los sentidos, que ahora que está del lado oficial, cambie el tema y que cambie para atacar a quienes desempeñan un trabajo bien en todos los sentidos, que él lo hizo en su momento, él estuvo de este lado, y lo digo de verdad, yo desde mi muy personal punto de vista, creo que esta es una estrategia de la titular de la Coordinación de Comunicación Social, Julieta López Bautista, que es la que trae allí el tema con el resto de medios de comunicación, que somos pocos, somos contados, los que tenemos nuestra propia línea editorial y que no callamos, que hablamos con la verdad, lo digo, porque incluso han llegado al grado de denunciar carpetas de investigación de una, de otra y de otra, que ahorita estamos enfrentando una, donde incluso, con el tema de Jorge Alvarado Cerrato, este corruptazo que dice ser compadre de Silvano López Conejo, donde incluso la propia Julieta Bautista, entre otros funcionarios del propio gobierno del Estado de Michoacán, incluyendo al titular del Ejecutivo, han presionado y están buscando allí presionar en la Fiscalía General de Justicia del Estado para que allí nos callen, nos calmen, cosa que no va a suceder y lo digo porque hacemos uso, uso de un derecho constitucional a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Hacemos uso de un derecho que es de verdad de todos, de todos los seres humanos, que es el de la libertad de expresión. Jamás, jamás nos metemos y hacemos otras cosas que no tengan que ver con el tema periodístico, que además lo que publicamos es lo que ustedes mismos, señores funcionarios, lo que ustedes mismos nos dan, nos ponen allí para poder publicar, como luego se dice popularmente, nos dan materia, nos dan carnita, nos dan de qué hablar. Lo digo de verdad y lo digo con respeto, si hicieran todo bien, de todos hablamos bien, al menos en este medio de comunicación así somos. Lo que se hace bien hay que aplaudirlo, lo que se hace mal, por supuesto, hay que señalarlo y nunca lo callaremos. Y usted aquí ha escuchado testimonios en todos los sentidos, no se vale, no se vale de verdad que quieran callar de esta manera a los medios de comunicación que hablan con la verdad. Es difícil, Omar, y estos son luego los precios, es muy lamentable en verdad que utilice su bandera del pasado de periodista a cual se respeta, pero que no se le olvide que es funcionario público, no se vale que quiera dañar mi imagen con los compañeros, sobre todo porque es su red social, no utilizó ninguna plataforma, pero en verdad espero que sea la primera y la última vez que hace esto porque yo creo que y lo estoy hablando con abogados porque por ahí recibí algunas llamadas entre ellas pues la de las sociedades protectores de periodistas y algunos abogados me comentaban que qué había pasado, yo le decía mira, pues yo creo que tuvo un exabrupto porque no me puedo explicar otra cosa, no es propia de un funcionario, esa manera de llevarse, jamás en todo lo que yo recuerdo, Morelia Activa tiene 11 años, jamás vi que Julio Hernández Granados, Lupita Santa Cruz, Jesús Adame, los diferentes coordinadores que pasaron por el gobierno del estado utilizaran este tipo de estrategias, jamás lo vi, o sea, dividir al gremio, atacar de esa manera no es la mejor solución, que vean, que analicen y que vean en qué están acabando y es muy triste porque yo recuerdo a Adán García una vez que en una rueda de prensa en el 2015 Silvano Aureoles lo regaña porque publicó una nota de unas ambulancias que estaban en la campaña de Silvano Aureoles en ese tiempo e incluso Silvano le dijo que iba a hablar con sus jefes, así le dijo en la rueda de prensa, le dijo voy a hablar con sus jefes de reforma, así es y qué triste que un ex reportero que era crítico que generaba excelente opinión ahora sea un lacayo de un gobernador y defensor de un gobernador que está en los primeros índices de corrupción, eso es lo triste. Nuevos lugares en el país. Así es, entonces eso es lo triste y en los primeros lugares de desconfianza de los mismos michoacanos y que ahora utilicen las redes sociales, que utilicen los aparatos gubernamentales que a final de cuentas yo entiendo a muchos compañeros porque ya ahorita están allá, yo entiendo mucho eso de que salgan a defenderlo o que quieran atacarme de cierta manera o que salgan allá a comentarlo, yo entiendo que defienden su trabajo, eso lo entiendo perfectamente, ellos tienen que comer, yo lo entiendo perfectamente, tienen que llevar y yo sé que esa publicación no tuvo que haberse hecho porque para empezar yo me refería a todo el aparato gubernamental, tanto gobierno federal, gobierno estatal, que se haya puesto el saco y que le haya dolido, ese no es mi problema, que quede claro eso, porque si le dolió fue el problema de él, si le quedó el saco fue el problema de él, porque jamás en mi publicación yo mencioné a Adán García y que se le quede claro y estoy para servirte, Omar, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por Valga venirnos a platicar tu testimonio, tu experiencia mala, mala experiencia de verdad que no se vale, desde mi personal punto de vista, vuelvo y repito, yo le reconozco a Adán García, yo espero se haya equivocado, espero que por allí pues no sé, pues sea un momento pues, no, que no iba por allí, porque yo le reconozco la trayectoria y vuelvo y repito a Adán García, fueron varios años, fueron cuando menos 20 años que trabajó, si no me equivoco, en el periódico Reforma, hasta que Reforma hizo recortes por problemas financieros, pero bueno, nuestro reconocimiento para Adán y en este caso, repito, espero que se haya equivocado, porque, créanme, no se vale, no se vale y estos temas, en estos casos, yo en lo personal, José Maldonado, jamás callaré, tampoco toleraré que se violente los derechos de ningún ciudadano, pero menos de un comunicador, de verdad, lo digo con respeto, esta no es la forma de querer callar a un comunicador o a un medio de comunicación, las leyes son claras, la constitución es clara y no nada más es, no es la ley es en nuestro país, sino es a nivel internacional, este derecho de la libertad de expresión. Le agradezco de verdad a Omar Rodríguez Hernández, el director, director de el medio de comunicación que usted lo conoce, Morelia, Morelia Activa. Muchísimas gracias, Omar. Me estimado, un gusto, como siempre, saludarte, muchas gracias por el espacio, de verdad, es una...